Mira, hace unos días entrevisté aquí en el estudio de 8TV, en este informativo, a Luis Méndez Jalet. En ese momento era aspirante a presidir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Capítulo Jalisco. Este 13 de febrero realizaron su elección interna, todos los afiliados a este organismo. Efectivamente, Luis Méndez es el nuevo presidente. Así visualiza las primeras semanas de su labor. CEMET Jalisco tiene nuevo presidente. Acabamos de tener una asamblea y en esta asamblea uno de los órdenes del día decretaba quién era el nuevo presidente. Tuve la fortuna de la mayoría de los afiliados y ya hoy soy presidente. Luis Méndez Jalet fue elegido como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación Jalisco. Para el periodo 2017-2019, el nuevo dirigente de los constructores sustituirá en el cargo a Benjamín Cárdenas, quien estuvo al frente del organismo en los últimos tres años. Vienen retos tanto a nivel global como a nivel estatal y en el país muy fuertes. Vienen retos de reestructuración, donde tenemos que voltear para fortalecer el mercado interno y en específico para nuestra institución vienen épocas de unión y vienen épocas de reconstrucción. El nuevo presidente buscará fortalecer cinco áreas, promoción de las empresas, participación activa en los comités de adjudicación de obra, representación estructurada, fomentar las buenas prácticas empresariales y concretar alianzas estratégicas, tanto con el gobierno como con organismos, universidades y ONGs. Respecto a la participación de la Cámara, tanto en los centros de gobierno donde se designan obras públicas como privadas, el principal reto es participar más en las decisiones de políticas públicas, en el tema de la obra pública y en el tema de la obra privada. Ahora necesitamos confiar en los empresarios jaliscienses fuertes para que nos ayuden a traer inversiones y en equipo con las micros y pequeñas estar coadyuvando para generar cada vez más trabajo y en consiguiente más empleos. Luis Méndez asegura que se deberán estructurar todos los proyectos en puerta, para que posteriormente se puedan trabajar de la mano con los afiliados. Con imágenes de Sergio Díaz para 8TV Noticias, Giselsoriano.